En los dos últimos años, los motorepartidores se han convertido en un supuesto instrumento para la distribución de droga a baja escala. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud investiga a este sector de prestadores de servicios. En este proceso, coadyuvarán la Dirección Estatal de Tránsito, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo también. No se cuenta actualmente con un padrón fidedigno de motocicletas en el estado, pues varias no son reportadas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación y también ante la Dirección de Tránsito. Según reporte de las autoridades de cada 10 motocicletas que circulan de manera irregular, al menos seis son utilizadas para actividades delictivas, principalmente para el narcomenudeo, luego en robos y también en homicidios violentos. En los últimos dos años, el número de motorepartidores ha elevado considerablemente en Chetumal y en los restantes municipios. Con base a algunas denuncias anónimas y testigos de algunos detenidos, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud investiga a asociaciones dedicadas a este servicio, pues se parte de la premisa de la existencia de motorepartidores que disfrazados de prestadores de servicio se dedican a la distribución de drogas. Ellos trabajan generalmente en la madrugada. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.